bienvenidos estamos bajo un nuevo invernadero de techo retráctil tipo exfrem de cravo en victoria australia en donde están produciendo fresas y estamos con jim reppi quien es uno de los dueños y jim nos dará un pequeño y rápido resumen del proyecto de algunas diferencias observadas y por qué decidió construir un invernadero exfrem de cravo así que bienvenido jim hola a todos si nosotros estuvimos pensando en construir un invernadero de cravo tipo exfrem porque por algunos años hicimos pruebas bajo túneles en nuestra finca lo cual nos ayudó con algunas dificultades y no tanto con otras estar en el área de victoria donde la temperatura puede ser elevada en enero febrero marzo y a su vez nuestra temporada corta son muy frías por lo que necesitamos una mayor flexibilidad para superar nuestra temporada de 8 meses los túneles obtuvimos buena protección temprana ya que la tendencia dentro de los túneles es de calentar y aumentar la humedad lo que nos trajo problemas con mucha fruta blanda y sin firmeza y por ser una cubierta fija no hay mucho que se pueda hacer pero con el cravo tenemos la opción de abrir y cerrar el techo levantar y bajar paredes ya que nos ayuda a controlar nuestros niveles de humedad y temperatura así que al momento aún es muy frío hoy durante el invierno y esta es una variedad monterrey la que plantamos hace un mes y las cuales ya brotaron de las bolsas eso nos tienen muy contentos hasta el momento y el truco más grande durante nuestro invierno es tratar de calentar y dar luz directa del sol sobre estas bolsas para calentar la zona de raíces y la idea es que en los días soleados mantenemos las paredes abajo y así detener las corrientes de aire frías pero dejar entrar a luz directa del sol para mantener las plantas y la zona de las hojas más cálida de lo que estarían en campo abierto o afuera y llegando el verano es tener el techo parcial o totalmente cerrado los días soleados para bloquear mucho los rayos v y levantar las paredes para tener aire al mismo tiempo tener un flujo de aire al mismo tiempo así que con el extra de cravo tenemos diferentes opciones para controlar nuestro alrededor y nos podrías dar un ejemplo por ejemplo las condiciones que tenemos esta mañana desafortunadamente el sol está escondido tras una nube pero la temperatura del aire es probablemente 13 grados así que estás tratando realmente de mantener estas bolsas y las hojas a una temperatura mayor así que abres el techo esta mañana y jim podrías darnos a una idea de lo que estás viendo en términos de temperatura las hojas si tenemos obteníamos el techo cerrado esta mañana cuando el sol estaba saliendo así que de hecho el invernero debe haber estado entre unos 15 y 16 grados pero tan pronto abrimos el techo y dejamos pasar la luz directa del sol la temperatura pasa de estar entre los 14 o 15 grados a unos 24 grados y las bolsas de igual manera y lo bello de esto es que mantenemos las paredes abajo y no deja pasar el aire para que el aire frío no a bajar la temperatura de las bolsas y así mantener la temperatura mayores o por periodos más largos y si es muy bueno es muy sorprendente en realidad está funcionando realmente mientras hablamos el sol ha salido así que vamos a observar la temperatura de las hojas así que veamos rápidamente bajo la sombra del techo es de 13 grados y ahora la temperatura ya aumentó a casi 19 grados la temperatura la bolsa aún está aumentando por lo que observamos un buen efecto de calentamiento inmediato y esperemos que eso nos dé como resultado una producción más temprana así que muchas gracias por la actualización jim y esperamos ver cómo la temporada progresa gracias